Hola que tal amigos del 1600 AM ESPN Deportes Radio, soy Octavio Duarte con otra edición más del futbolito mundialista de ESPN Deportes Radio en la tercera oportunidad. Ahora me voy a enfrentar a Beto Navarro, dejen de centrar de los zorros de Fresno. Y bueno aquí vamos a darle unas lecciones a Octavio, ya veo que mis compañeros lo han destruido y a ver si tengo la misma suerte. A ver, primeramente Beto. Bueno Octavio, suerte, claro que gane el mejor. Que gane el mejor. A cinco goles para hacer la facilidad. A cinco, ok. A cinco goles. Bueno. Para no prolongarnos tanto igual. Bueno, hay que arrancar motores. Vámonos con la primera. Listo. Cientazo a ver. ¿Cómo ves a México en el mundial? ¿Y sabes qué? Y ahí está el primer grupo. El grupo complicadísimo. Tú llevas uno. Mientras de que, o sea, te toca Alemania y te da miedo luego luego, ¿no? Pero, o sea, creo que hay posibilidad. Creo que la verdad que si le sacamos un empate a Alemania o... Puede tener opción, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que sí. En la CONCACHAMPIONS, ayer Chivas se goleó al... Sí, a los Unders, que tenía difícil, ¿no? Sí, se tuvo que echar a la liga al hombro, ¿no? Porque no le está bien a la liga mexicana. Obviamente, Tigres y Cholos no avanzaron y... No avanzaban nada. Este... ¿La primera fue gol mío o fue el gol tuyo? Ok, ok. Ok, ok. Octavio, es 2-0, 2-0. Listo, listo, listo. Nada, 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 nada. ¿A qué vas cómo lo ves en la liga? En la liga? Es que muy inconsistente, ¿me entiendes? Sí. Juegan muy bonito fútbol. ¿A qué equipo le vas? Yo le voy al ato, así, al rival. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Híjole, Octavio! Mejor te hago las preguntas yo a ti, ¿no? No, 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 no. Estoy tranquilo, tranquilo. Tranquilo, ahorita, ahorita, ahorita. Ya, ya, ya. Ya me calenté, ya. No hiciste enojar. Sí. Acá la defensa está muy fuerte atrás, ¿eh? Yo pasaba... Después de la secundaria, mi segunda casa era el futbolito. Y acá tengo a Rafa Márquez, a Irak Carlos, jugando atrás, saliendo atrás, tocando y... ¡Ahhh! ¡Ahhh! 4 a 0. Hay respuesta. Puede haber aquí sorpresa. Puede haber sorpresa, señor. Sí, no sé si te voy a dejar el cero. Puede haber sorpresa. La alargamos a 10. Hay tiempo. Hay tiempo. La alargamos a 10. 10 a los 10. Órale, 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 órale. ¡Vámonos, vámonos! Ok, ahí queda, ahí queda. Mira. Y ahora, el número 10 se escondió en la secundaria, así que... Pero, como dicen mis compas, 10 de la noche y para adelante, güey. No puede ser. Viene, viene, viene. Viene, 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 viene. ¿Barcelona o Real Madrid? ¿Quién le vas? Me gusta mucho el fútbol del Barça, eh. Sí. Pero igual también me gustan los... Obviamente los jugadores que... ¡Híjole! Esa pregunta me puso nervioso porque yo... Espérame, espérame, déjalo celebro. 4-1. 4-1, 4-1, confianza. Pero, este, yo soy hincha del Manchester United, eh. Sí. Que también estoy muy, muy contento con... Desde que llegó Chicharito, ¿desde cuándo? No, no, no. Desde que estaba Cristiano. Camaleones, camaleones, camaleones. ¡Híjole! Ahí va. Bueno, eh, la remontada, eh. Caballo que alcanza, gana. Caballo que alcanza, gana. Caballo que alcanza, gana. Este caballo se te va a cansar, mira. Venga, venga, mi cuequito. ¡Ah! 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 ¡Listo! Tranquilo, tranquilo, nene, tranquilo. ¡Ah! 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 ¡Cuatro-3, se puso bueno! ¡Cuatro-3! Espérame, espérame, espérame. ¡Cuatro-3! 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 ¡Nunca he metido tanta ventaja! Dale, dale. Nos confiamos de más con ese cuatro. ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí, hijo! ¡5-4! ¡No hay pex, no hay pex! ¡No hay problema! No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Messi o Ronaldo, ¿a quién la vas? ¡Y la verdad es que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El precio mucho a los dos, eh, la verdad. ¿ ando son jugadores distintos? Pero igual son más, son más que uno, los dos. Claro, con las virtudes que tiene cada uno. ¡Ahhh! ¡Ahhh! y Messi es un genio por el fútbol. ¿Rafa Márquez o fue el Wiki? No, el Rafa Márquez... Te lo vas a enfrentar este sábado. Claro, no me oiga yo que él no vaya a hablar contra mí, pero... Tranquilo. No, creo que él mismo diría que Rafa Márquez es... No insultes a Wiki Dios. Claro, es uno de los ídolos de México y más porque es de Michoacá. ¡Ay, jule! Es el kaiser de Michoacá. Cuatro, cuatro. Por eso no le tengo mucha admiración a ese. Kaisel de Michoacá. No soy zurdo. ¡Olé! ¡Ay! ¡No, no, no se vale! ¡Así no se vale! Así te hubieran dicho... Listo, listo, listo. ...en México que éste es... ¡Ay! Espera, 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 espera. Espera, tranquilo. ¡Ey! Encantado. Me la jugaste bien. Siete, cuatro. Ya agarramos la ventaja de nuevo. No hay problema. ¿Es a los nueve o a los diez? A los diez. A los diez. ¡Yii! 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 ¡Siete a cinco! ¡Este tiene hoyo ahí! ¡Siete a cinco! ¡Siete a cinco! ¡Sicule! ¡Sicule! ¡Viste! ¡Viste! ¡Ey! ¡Viste! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! A ver! ¡Viste! ¿Viste? ¡Viste! Silencio Ahora si es puro silencio de aquí Sí, te silencio Ay, ay, ay Y la sudé No pasa nada, no pasa nada Se ve igual como dijiste Caballo que alcance Ok Oye, si te pone tenso este No, no, como no ¡Vámonos! No hay uno más ¿El le gane o solo muere? No, no, falta Sí, falta el último El último 7-10, ok Ahora si viene la novia Pero no apostamos algo Octavio, una Palota, ¿no? ¿Cuál es la? O sea, los tacos Una playera ¡Vámonos! Ya está Está la revancha A 10 juegos La mejor batalla De este futbolito mundialista Tú, buenísimo Octavio, muchas gracias Por la invitación Ya está Los tacos, ¿no? Suerte Si quedamos Quedamos Firmado Ya está Muchas gracias Hasta luego ¡Vámonos! Serviu ¡Guau! ¡Gracias!